El uso de la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a este dictamen hasta por cinco minutos. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Estimadas senadoras y senadores, me permito manifestar que nuestro voto seguramente será acompañar este dictamen con un voto a favor y que hay que dar beneplácito justamente a la decisión que estaremos tomando en unos minutos más. Estamos hablando de que en nuestro país desaparecen a diario al menos 14 menores de edad, al menos 14 niñas y niños en esta noche no van a regresar a sus hogares y no se va a saber qué es de ellos o qué será de ellos, como la historia que acabamos de escuchar en esta tribuna. Hasta octubre del año 2021 se reportaron más de 82 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos de acuerdo a la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim. En su informe, la infancia cuenta en México 2022, niñez y desapariciones. No puedo siquiera imaginar la angustia de una familia ante la desaparición de una niña, un niño o un adolescente. El preguntarse todos los días y todas las noches si lo volverás a encontrar, si lo volverás a ver, qué situación estará viviendo, cómo lo estarán tratando o maltratando. La incertidumbre debe ser uno de los peores dolores que enfrentan estas miles de familias hoy en nuestro país. Este dictamen garantiza, por un lado, que al presentar la denuncia formal ante la autoridad de manera inmediata se emita la alerta AMBER de conformidad con su protocolo nacional, pero también en este dictamen vamos a aprobar la difusión masiva e inmediata de un protocolo donde la fotografía de la niña, niño desaparecido se va a poder circular por medios de comunicación disponibles e incluso en una alerta nacional y también internacional. Es necesaria la participación de todos los órdenes de gobierno, de la sociedad civil en su conjunto, de los poderes legislativos, Cámara de Diputados, senadores y de cada uno y cada uno de nosotros para que ninguna niña o niño desaparezca de su entorno de amor, de certeza y de seguridad. En otros países, en cuanto se da la alerta AMBER, inmediatamente se prenden todos los celulares, todos los sistemas de comunicación, todos los medios digitales, pero este es un paso decisivo y por eso desde esta Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes no solamente la vemos con aliento y la acompañaremos, sino en lo personal quiero felicitar a todas y todos sus proponentes. Este es un avance fundamental para que las niñas, niños tengan derecho a una vida sin violencia, a una vida con felicidad y a una vida con certeza, para que dejen de desaparecer, al menos 14 niñas y niños diarios en México. Les pido que todas y todos acompañemos con nuestro voto a favor este dictamen. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, senadora.